¡Bien! ¡Bienvenido a Polémica en el Bar Paraguay! ¡Siempre oramos por Telefuturo! ¡Qué emoción, Dios mío! ¡Qué emoción de arrancar este día muy especial! Un día muy especial para nosotros por el hecho de que estamos festejando los 100 programas. Ya veníamos hablando la semana pasada de que iba a llegar este momento, este jueves, en vivo, en directo, aquí por Telefuturo. Y que también el próximo 2 de octubre vamos a festejar el primer año del bar más polémico de la televisión paraguaya. El equipo, enseguida el equipo completo. No se muevan de Telefuturo. Un placer estar con todos ustedes en esta maravillosa noche de jueves, iniciando Polémica en el Bar Hoy Imperdible. Un programa muy cargado el día de hoy, así que yo les recomiendo que no se muevan de las pantallas de Telefuturo. Vamos a saludar, por favor, a los compañeros. Ya enseguida todo el equipo. El equipo completo de Polémica, enseguida con nosotros aquí en Telefuturo también. Pero vamos a saludar, por favor, si 100 programas también, Yagita. Fuerte el aplauso para Yagita. Gracias. Felicidades, Yagis. Felicidades, Álvaro. Muchas felicidades, muchas felicidades para Yagita también parte de Polémica. Felicidades para Liverpool también, cómo le va a Liverpool. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bien, ahí está. Pido, por favor, pido, por favor, porque enseguida, enseguida con nosotros Arturo Máximo Rubín, Carlos Vaz, Enrique Dávalos y el invitado que estamos esperando hoy aquí en Polémica. Pero antes, música, por favor, porque Yagita tiene que desfilar. Yagita tiene que desfilar. Adelante, miren, por favor, Yagita preparadísima también. Miren lo que es esto, por Dios. Es todo lo que está bien en este mundo. Miren lo que está bien en este mundo. Yagita, por favor. Felicidades, Carlos Vaz. Felicidades, Carlos Vaz. Felicidades, Carlos Vaz. Felicidades. Felicidades. Felicidades para ese primer programa, Dios mío. Adelante, por favor, compañero, por siempre. Adelante, Carlos Vaz. Adelante, adelante, por favor. Por favor, por favor. Por favor, Arturo. Siéntense, por favor. Pero no importa, no importa, no importa. ¿Saben qué? Lo importante de todo esto es que estamos iniciando el programa número 100. ¡Qué locura! ¡Bravo! De Polémica en el Bar. Imagínense ustedes, y recuerdo ese 2 de octubre del año 2017, cuando arrancábamos Polémica en el Bar aquí por Telefuturo. ¡Qué incertidumbre había! ¿Y se acuerdan ustedes los comentarios de que no iba a funcionar Polémica en el Bar aquí en Maravilla? No, no, no había. ¿Está acuerdan? Don Carlos no tenía fe en el programa. No, no tenía fe. ¿Qué pasó? Permiso, Álvaro. Pero esta noche, por ser los 100 programas, yo quiero atenderles bien. Quiero saber qué quieren tomar. ¡Para festejar! ¡Para festejar! Ah, bueno, adelante, Carlos Guay, por favor. Nada de tomar té, nada de tomar café, por favor. ¡Para festejar! Pero mirarle, Carlos, te está diciendo a vos, te está preguntando. Por favor, se acabó, papá. ¡No se acabó, papá! ¡Ehhh! ¡No se acabó! ¡Qué pasa, Arturo! ¡Qué fuerte! Pero no conociendo de placer así, Arturo, por qué tan agresivo. Por qué así, al empezar el programa. Yo solamente quiero preguntar que quieren tomar los camaraderos. Te puedo, te puedo, te puedo, te puedo, te puedo hacer una cosa. Te puedo recomendar algo. Sí, por favor. Pero mirar la... un buen trago y después la joda total que por convicción te dice y de corazón te lo dice y no vamos de joda y no vamos de compadre vamos vamos yo saco la cara para hoy por todo para cuando la vida está bien emocionados de arrancar este nuevo capítulo programa número 100 de polémica estamos en vivo y en directo aquí por tele futuro hoy con muchísima información como siempre porque obviamente no tenemos que olvidar todas las noticias de la semana informaciones muy importantes relevantes de esta semana que vamos a estar debatiendo aquí en el bar más polémico de la televisión que me emocionó ver entrar esa cantidad de gente que vino a polémica en el bar impresionante impresionante qué calidad qué categoría de gente que vino a visitar en día como tú no uno como que rememora cosas verdad que no a ver imagínense poder programa número uno porque hoy tuvimos la sensación al entrar verdad te acuerdas aquel comienzo venía un español llamado tito a recibirnos hoy diputados será que el que vino a sentarse una vez acá hoy el presidente de la república bueno ahora que vino vino con los lentes oscuros porque se asoció o sea podemos decir que aquí en el bar estuvieron presentes en el bar no estaba en quiebra estaba en quiebra pero hoy día que podemos decir de arturo no daba crédito gracias vos no creía que llegamos a los 100 programas no no para vos arturo y te digo una cosa más vamos a tener siempre programas más una cosa bueno una cosa la existencia del bar eso sí yo no daba crédito a la economía del bar y mejoró la economía del bar y se endeudaron bastante con este festejo yo sé hicieron un préstamo hay tres personas está liverpool aparte de 25 programas aparte del festejo aparte del festejo por los 100 programas de polémica y aparte de esto que estamos observando aparte de los trabajos porque tenemos en total 100 tragos y aparte de eso asado para todos y yo estoy emocionado yo estoy emocionado te juro que estoy emocionado dios mío y la gente acá por favor mira mira lo que es esto la cámara por favor mira lo que es esto mira mira bueno bueno todo muy lindo todo espectacular 100 programas felicitaciones pero oscar gonzález daer por ejemplo está en la cárcel en la cárcel en la cárcel con su hijo en este momento en la ocupación especializada oscar gonzález daer vio el primer programa polémica en el bar sentado en una cama muy cómoda gigantesca comiendo así uno algunas comidas muy finas tomando agua que era de egipto con un plasma gigante de un millón de pulgadas y ahora está viendo una cita de plástico así chiquitito un televisor así chiquito apuntando ajustando bien la antena en la cárcel bueno pero en la habitación en la habitación porque tenemos que tener en cuenta de que en la agrupación especializada no tiene celdas o sea son habitaciones con aire acondicionado seguramente baño privado con un baño privado todo lo que vos quieras pero está preso eso sí podemos con su hijo claro con el hijo con el hijo una de las informaciones está escucho también una de las informaciones más importantes no solamente de esta semana sino de creo de los últimos 20 25 años o sea fue un día el lunes fue un día histórico o sea quién se iba a imaginar que el poderoso oscar gonzález daer iba a estar preso y bueno oscar gonzález daer está preso hoy fue la información más importante del día lunes hoy obviamente que que hay otras informaciones como el episodio que vivimos ayer carlos báez con el con el tema de paraguayo cubas el episodio que que pudimos observar bueno todo lo que había ocurrido en la sesión en la cámara de senadores y después y después y hay otra información también pero te digo nomás que después cuando fue paraguayo cubas al programa de televisión de noticias paraguay de carlos báez hubo un encontronazo con el senador sacaría jirúm a cintarazos pero yo no sé si le cintareó o no porque el doctor bolsia fue testigo sí pero eso subió a su twitter esa caridad por eso te pregunto carlos de que donde lo que hubo cintarazos él lo niega él niega los cintarazos no lo que pasa que yo me vaso yo no yo no lo que el que vio fue el doctor fredo bolsia porque él se metió para parar la cuestión estuvo alejandro nissen también que formó parte de la primera parte del programa y paraguayo cubas cuando tenía que venir a sentarse para formar parte él de ese bloque debajo la lupa cruza y sale del estudio y fuera del estudio estaba javier sacaría ir un sentado en un sofá ellos no estaban en el mismo lugar bueno pero se cruzan no 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 sabían que iban a estar los dos no 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 iban a estar por separado pero ellos sabían sabían que se iban a encontrar en un programa de televisión ya sabían no yo no sé si sabían tenían porque saber tampoco claro cada uno iba a tener un espacio no había un debate cuando llegaron los dos el productor le pregunta si quieren compartir y sacaría ir un dice que no paraguayo cuba dice que sí ahí está viendo las imágenes este es el vídeo el único vídeo que existe no tenían por qué no tenían por qué saber pero claro no había un debate lo que pasa que paraguayo cuba en un momento dice no yo no voy a entrar primero que entre él pero sacaría ir uno escuchaba lo que dice paraguayo cuba si estaba al otro lado de la puerta sentado en un sofá y acompañado otra gente después le digo paraguayo cuba paraguayo vení senador compartir con nosotros y después si quiere escuchar lo que dice sacaría ir un puede escuchar perfecto listo me dice y nos sentamos todos estamos por volver del aire y paraguayo cuba el senador en vez de venir a sentarse cruza frente a nosotros abre la puerta y ahí le encuentra a sacaría irón y le dice entra vos primero en ese tono le dice paraguayo cuba a su colega y le responde le dice entra vos primero y ahí saca el cinto paraguayo cuba y bueno pensé que hasta ahí llegaba él y yo sé corte chico te chico te le dijo empezó a la agresión venga entre usted primero ella fue en ese tono y ser y ahí ya se va y ahí empieza yo no yo no vi lo que pasó en ese momento porque ya sale de la puerta de vidrio del estudio y se escucha un ruido y corre boxea corren dicen y según relata boxea hubo le jugó con el cinto el relato el relato no más interesante porque carlos estaba en ese lugar y la producción del programa ahora pregunto una cosa sacaría ir un levanta a su twitter o sea un escrito si tuitea diciendo de que nunca hubo sin tarazos pero que si supuestamente paraguayo cuba lo había atacado por la espalda sí o sea él no estaba atento en ese momento diciendo sabes que me atacó de traición eso es lo que quiso dar a entender el senador sacaría irón y en contrapartida paraguayo cuba dijo hoy que si le pegó le pegué dos sin tarazos con un cinto muy fino que tengo acá finito sacaría ir una noche ya negó eso ahora estamos discutiendo esto no es grato lo que pasó claro que no verá dos senadores se supone que lo ideal sería escuchar a los dos independientemente de las posiciones que puedan tener y del tono de voz sabe lo que pasa carlo que hay mucha gente y a eso quería llegar y quería llegar a la forma o sea hay manera y manera de tratar y hay manera de y maneras de de debatir o analizar algo mucha gente está festejando el garrote o el sin tarazo o el supuesto sin tarazo de paraguayo cubas ahora está bien o está mal no lo que pasa que ese comportamiento de paraguayo cubas le puede costar su presencia en el senado que están pidiendo se los sanciones y va a perder gran parte del senado un aporte importante de el lado bueno el lado tranquilo de paraguayo cuba independientemente ojo para que se entienda independientemente a la denuncia que hace paraguayo cuba no tiene absolutamente nada con lo que estamos debatiendo ahora así es a mil por ciento de acuerdo con lo que dijo la violencia nunca está bien o sea la violencia siempre es condenable no hay forma justificar un acto violento no obstante lo que había reclamado paraguayo cuba en esa reunión de comisión es legítimo porque la gente la gente tiene que estar enterada públicamente que la prensa entra a escuchar a quienes van a estar en la corte suprema justicia nada más y nada menos a su pedido parece que era respetable y me parece que los senadores cartistas que supusieron cayeron una incoherencia al reclamar al defender el gobierno de los públicos públicos etcétera etcétera por más que hasta haya algunas dudas respecto al reglamento mismo que fue lo que reclamó después de que es una disputa regional también también si si esto viene arrastrando el alto paraná ciudades y esto es un regionalismo que ahora está centralizado perdón antes de llegar a eso todo se concentra en el alto paraná caso la semana pasada no se cerró con que con ulises quintana a prisión diputado colorado del caracú como se dice de añete té comienza la semana con gonzález daer y su hijo a la agrupación especializada continúa esto con lo que pasa ayer en horas de la mañana y a la noche noticia paraguay bajó la lupa y hoy tenemos tres carpetas abiertas desde la fiscalía para tres parlamentarios bueno esa es la información esa es la información lo último sí porque hace aproximadamente una hora y media llega la información de que la fiscalía va a iniciar una investigación en contra de javier sacaría javier sacaría jirúm y su esposa dionisio amarilla el senador también de igual manera y el presidente de la cámara de diputados y el diputado salen en cuevas ok creo no más que el concepto son conceptos diferentes porque son lo de sacaría ir un lavado de dinero también enriquecimiento es enriquecimiento ilícito en la función pública asociación criminal y lavado de dinero exactamente y lo de miguel cueva y el senador amarilla y sacaría ir un enriquecimiento también enriquecimiento ilícito la función pública lavado de dinero y asociación criminal también de los tres fíjate fíjate lo sacaría ir un porque de qué se agarra la fiscalía para investigar una investigación que hace por un informe seprenat o una investigación que hace por alguna cuestión de oficio es por una denuncia presentada y quién presentó la denuncia una de las que presentó y que firmó yolanda paredes la esposa de paraguayo cuba fue la que presentó la denuncia con sacaría ir un y con esa denuncia la fiscalía creo que es una denuncia reciente 13 de septiembre creo que de este año ahora de los tres de las tres carpetas hay el caso de dionisio amarilla que estaba ahí no tiene fiscal todavía designado exacto miguel cuevas tiene y es una de las mejores fiscales josefina aguemo hoy interina de rené fernández de liliana alcaraz en el caso los gonzález y que está recusado y en el caso se quería ir un leonardi guerrero ya está confirmado porque tu cara carlos no no porque cuando dijo guerrero te pusiste así y puede dar una sorpresa y sorpresa en qué sentido carlos es bueno malo sabe más claro o sea sabe mucho que claro que sabe acá está la servilleta maldita pero por qué vamos a hacer vamos a hacer de tipo permiso permiso este es un trago especial para don carlos el león carlos para la señora para él ese es un anti gallo pero para que es anti gallo anti gallo ahí está ahí está cómo es el amor que tomaste y tomé un trago con canela llegando a la casa de las 4 de la mañana tomé un trago con canela yo no doy explicaciones papá muy bien si te cuento es como andar esto para tomar con delicadeza es una cosa cuando arturo tome quiero sacar una foto el enrique es un té es que este chico que hace un abusivo tomar tu trago por favor vamos a hacer una cosa le mandamos un abrazo a nuestro compañero amigo Rubén Rodríguez muy rico quiero hacer paren la rotativa muy rico paren la rotativa porque vamos a brindar por los 100 programas del polémico cuidado cuidado espera del programa más polémico de la televisión paraguaya así que brindamos que pasa en la puerta brindamos brindamos felicidad felicidad a todo el equipo de polémica a todos los compañeros es muy bueno muchísimas gracias no maestro espera un poco espera esto es muy importante muchísimas gracias Luis Aníbal por haber venido y esto es muy importante porque Luis Aníbal Sub fue es el único personaje que estuvo aquí en el bar más polémico de la televisión paraguaya tres veces fuerte el aplauso por favor ahí está gracias gracias ahí está el antiguo ahí está el antiguo ahí está Arturo ahí está Arturo adelante Luis Aníbal Sub que querido Luis Aníbal ¿cómo está? te conociste con Arturo en la cancha San Lorenzo en 1970 65 65 ¿cómo sabe don Carlos? 65 y tu ayudante era Tito Gonzalo y cada vez que viene el programa va a hablarle lo mismo le felicito al ingeniero por su programa número 100 porque estuvo más veces en este programa que Arturo que se pasa viajando por el mundo por ejemplo sí adelante por favor ahora formalmente por favor fuerte el aplauso para recibir a Luis Aníbal Sub con nosotros ingeniero gracias que fuerte Dios un Luis Aníbal Sub tranquilo, cambiado, diferente totalmente distinto a aquel Luis Aníbal Sub del primer programa la primera pregunta lo veo muy relajado la primera pregunta el gobierno de Marito desastre como usted quiere que Marito venga acá esperate un poco esperate vamos a empezar así o sea vamos a empezar así 40 días vos porque tenés un concepto de un gobierno después de 40 días Luis Aníbal sí ¿por qué? y porque no no nació no nació no no nació se fundió antes antes de comenzar reflexionar y pensar te re pregunto el gobierno de Marito reflexionar pensar el gobierno de Marito reflexionar espera un poco le fundieron antes o le fundieron le fundieron y quien le fundió el mismo porque yo le dije él es el presidente él es responsable él es el comandante en jefe y él repartió no se puede un avión pilotear entre 4 no se puede un auto pilotear entre 3 él es responsable sin embargo está rodeado de 7 8 senadores que comenzaron y se repartieron la torta entre ellos ¿qué es lo peor del gobierno de Marito? algunas designaciones darle por ejemplo carta blanca a cierta gente ¿quiénes por ejemplo? al derecha por ejemplo la vez pasada estábamos hablando de eso al derecha le dio carta blanca y cada nombramiento que hay ayer ya le nombró al jefe del avijeador si vivía de la Pucú por ejemplo estaba miembro de Itaipa ¿quién es el jefe? ayer se le nombró a un viejo avijeador permiso gracias 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 voy a romper después de 4 años imagínate hay que mentejar hay que mentejar de esta manera por favor porque yo fui al comienzo saludo 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 voy a ser sincero contigo Álvaro yo al comienzo dije este programita va a durar 3 días y ahora quiero firmar que va a ir 10 mil programas Marito a partir de este momento a partir de este momento Marito está tranquilo ah ¿por qué? ¿qué pensó el de polémica en el bar? que iba a durar 3 programas ¿y qué piensas del gobierno de Marito? rezaste ah pero no es lo solo de esta sos peor que Mufálvaro vos ingeniero yo te iba a comparar sinceramente imagínate sos peor que Mufálvaro vos no Marito yo pensé que iba a ser fue un excelente presidente del congreso fue una sorpresa y yo pensé que más o menos iba por ahí la cosa pero este no no sabe es lo mismo que comparar con un chico con una bicicleta un chico de 14 años una bicicleta un juguete nuevo hoy llegó no habló mañana creo que se va a China ¿Dopitaigo o cuál? bueno pues si por eso Horacio Carte nunca habló tampoco bueno pero vos no vas a comparar Horacio Carte con el niño este pero habló en la Nación Unida Marito si habló escuchaste el discurso no no ya perdí tiempo no hay que ir a hablar allá acá hay que resolver el problema de dos millones de hambrientos y son algunos lo más que se reparten otra vez decime una cosa Luis Aníbal porque evidentemente bueno vamos a tener tenemos tiempo para hablar del gobierno de la gestión en estos 40 días aproximadamente del gobierno de Mario Eduardo Benítez como presidente de la república su gabinete pésimo y después vamos a hablar del gabinete también vamos a empezar Arturo vamos a empezar con esto no 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 está bien está bien es interesante porque a todos nos interesa saber la opinión de Luis Aníbal Sub acerca del gabinete de la presidencia de la república del vicepresidente ahora hay temas que también son fundamentales importantes esta semana empezábamos nosotros hoy hablando del caso de Óscar González Ader por ejemplo bueno por eso no es quién se iba a imaginar que Óscar González Ader está bien pero eso no es una cuestión de Marito no ya sé por eso cambio yo te iba a contar bueno yo ahí me encuadro primero al gobierno americano partiendo de esa base qué tiene que ver el gobierno americano y ningún fiscal ningún adjunto y menos la fiscal general va a va a tener el coraje si no tiene la bendición de los americanos y Sandra Quiñones a quien yo la conocí siendo escuelera en Olimpo cuando yo era delegado de gobierno de allá estoy seguro que va a ser una gran gestión ingeniero no le va a temblar las manos no le gusta la plata no necesita se conforma con un plato de comida y por qué por qué todo esto pasa ahora por qué se le investiga ahora a González Ader a Zacarías Irún y no fue hace 40 días atrás del gobierno anterior pero por supuesto que es muy diferente porque en ese momento estaba Horacio Carte que copó todos los poderes del estado poder judicial poder ejecutivo entonces tiene razón el planteamiento de Álvaro el planteamiento que digamos entre lo positivo lo positivo es que está cayendo la gente no entre lo positivo yo creo que que como te entre lo positivo por lo menos así como yo veo que no se va no se va a meter en el en el en la corte marito no va a dar los 10 mil dólares al mes a cada diputado y senador sinvergüenza que daba Horacio Cartes el mensualado eso no va a dar Horacio daba 10 mil dólares mensuales mensuales a cada diputado a cada diputado y a cada senador que le respondía aparte de ubicarle en Itaipu y ya se le está a su hijo nuera y demás pero que opinión te merece lo de Oscar González dar preso y Díaz Verón por ejemplo quien se iba a imaginar que un ex fiscal general del estado iba a estar preso por ejemplo sí pero eso está él ¿por qué está preso? Díaz Verón enriquecimiento ilícito sí pero él tendría que estar por varias otras cosas gran degenerado ¿eh? gran degenerado ¿cómo que degenerado? sí él abusó del poder siendo fiscal general del estado para someter a funcionarias y a gente relacionada en su entorno caramba así mismo es más en Buenos Aires inclusive a la hija de una de las fiscales más importante le atropelló en el ascensor le atropelló en el ascensor sí le quiso manosear le quiso manosear a la hija una fiscala lo que pasa es que acá se le entierra se tapa todo no se conformó con la señora morínigo y ahora se va a conformar porque ospata la capilla ahí donde está en el en miñascue a pesar de que si va a haber justicia él no tendría por qué estar en miñascue él tendría que estar en la en la cárcel de Tacumbo claro el abogado pide por una cuestión de seguridad pide el traslado de seguridad entre comillas seguridad entre comillas el ex fiscal general del estado y si está bien que se vaya allá pero quien tiene quien tiene privada más de días completos como va a tener él tiene una serie de privilegios y está pagando a cuantos inocentes mandó a la cárcel a cuantos yo conozco uno por ejemplo bien del caso del centenario bueno y por eso no puede estar en la cárcel no yo te estoy diciendo que hay peligro peligro de muerte si es que va a a Tacumbo con el resto de la población y bueno pero se está bien pero yo nomás lo que te digo está bien que se vaya a Viñascue perfecto pero no con los privilegios que está teniendo está la lista tal día la señoraría completo o día nosotros cuando fuimos presos políticos después del 89 donde estuviste yo estuve en el I-14 después estuve en el Partel Central después estuve en el ropero de donde estuve en Mellana Torre en el en el ¿cómo se llama? en la Guardia de Seguridad después de cuatro meses nosotros pudimos estar con la con la patrona después de cuatro meses no eso era es lo peor hablando de este de este tema de de las influencias que tanto venimos hablando el ex senador de la República Alfredo Jaegli había dicho de que todos los parlamentarios en alguna oportunidad utilizaron sus influencias ¿estás de acuerdo con él? absolutamente sabias palabras o sea que es común es normal esto normal entonces se tienen que ir todos presos yo creo que sí yo lo que me enteré hoy es que como Coquito se reparte pasaporte diplomático también otra cosa que no corresponde no corresponde corresponde a la autoridad el hijo y los hijos de todos los senadores y de miembros y ministros de la Corte Suprema y por qué el hijo va a tener que tener pasaporte diplomático no corresponde porque el pasaporte es la figura claro al que ostenta el cargo exacto pero qué es esto de darle pasaporte diplomático a todo un chiste a una criatura un chiste a un adolescente pero cómo qué podés esperar que amigo Castiglioni ingeniero civil ministro de relaciones exteriores traigo joya en este gobierno ya se otorgaron claro y qué beneficio te da el pasaporte y pasar control sin que nadie te pasar no esperas valija no te revisa no 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 creo que con el tema de la valija ya es diferente hoy estaban contando esta mañana depende de dónde vayas depende de qué país no lo que pasa que vos cuando te vas viste que es molestoso porque vos tenés pasaporte diplomático y tu hijo no tiene entonces tu hijo tiene que hacer cola y vos pasas nomás entonces para evitar eso en la casillería le da ya para que vaya todo le dijiste degenerado a Diarrerón sí sí degenerado degenerado y vos tenés las pruebas sí del caso del ascensor porque no disculpame que te vuelva a preguntar sí porque es bueno una declaración o sea tu opinión es una opinión muy fuerte sí acerca de una persona que fue en su momento una persona muy poderosa estamos hablando de nada más y nada menos que el fiscal general del estado no le llevó a una sola funcionaria no le llevó a una sola fiscal al exterior si no le iba a coger tía bueno vamos a hacer una cosa por favor vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa tengo una breve pausa comercial y vamos a volver nosotros hoy aquí con todos los compañeros festejando los 100 programas y quiero que ahora de miña fue no se vaya la señora monido vaya y coja burro eso es lo que quiero hacer tenemos pausa comercial pausa comercial y venimos enseguida estamos en vivo festejando los 100 programas de polémica en el bar hoy con nosotros de nuevo Luis Aníbal Supa aquí en Polémica pausa venimos enseguida no se muevan långa un abrazo un abrazo de nuestro gran compañero Rubén Rodríguez ¿Qué tal? Un ratito, espera un ratito. Sí, permiso, voy a hablar un rato. Hola. Sí. Sí. ¿A quién le tengo que pedir acá a mí? Orden. Sí, un ratito, sí. Dale, hablamos después. Sí, poneme ahí orden para cuando yo llegue. Dale. Gracias, chao. Senador, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acá orden en la mesa. Orden, orden. Luis Aníbal, don Carlos. ¿Cómo está, don Carlos? Hola, senador. Orden. Quería decir, don Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quería decir, para empezar, siempre hay que tener en cuenta que al que le ayuda, Dios madruga. Siempre digo eso, cuando se fueron a casa y atropellaron todos nosotros, no somos delincuentes. Nosotros trabajamos todos los días para poder salir bien. Marca, tengo todo acá, los cintarazos que recibí ayer. Pero no me dañó. Ayer estuvimos bajo la lupa, todo apretado. Bueno, pero, disculpe, senador. Senador, un ratito. ¿Usted levantó a su cuenta de Twitter? Yo levanté, yo levanté a Marleo. Yo le levanté a ella. Hace mucho. No, 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 no. Cuando nosotros éramos pendejos. Este enfrentamiento ya viene a su tiempo. Inputis. Putes. 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 Putes prejuRadio. Fuacito. Salí de dönemic. Salia de acá. No, no. Inputis. Te va a ir a esconder. No, espera. No, espera, no, no. No, no, espera, no, no. Qué color querés, welcome. Salilo, salilo ahí. Te voy a sint parole. Con con este rato gallito 2, acá tenés, acá tenés toda lista, mas y mariposón de lente ¡No! 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 O sea, es verdad, poco... ¡Delincuentes! ¡Delincuentes! ¡Lo que vos me estás diciendo es que yo soy mariposa! Traficante de influencia, todos ustedes son lavadores de influencia también ¡Delincuentes! ¡Delincuentes! ¡Vaya! ¡Vaya! En la Constitución Nacional, ¿por qué ustedes tienen que hacer algo secreto? ¡ tą, vayan a tomar su haciéndole, su haciéndole, su haciéndole! ¡Esa luz viene acá y te reflejan por mi alma! ¡Vaya! ¡Vaya a comprarle un poquito de Gucci a su hijo, porque cuenta $1,000! ¡Vaya a comprarle un poquito de Gucci! ¡Aquí está ahí un poquito de Gucci! Yo soy honorable, yo soy honorable. ¡Este voy a hablar de la vaqueta, este voy a hablar de la vaqueta! ¿Pero por qué está tan nervioso? ¿Cómo que por qué estoy tan nervioso? ¿Cómo que por qué estoy tan nervioso? ¡Esto es delincuente! ¡Puto! 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 ¡Sí! ¡Oye! ¡Le vamos a superar los meses de su sueldo! ¡Pero nosotros estamos acá en el bar, estamos haciendo programas! ¡Y nosotros también! ¡Estamos acá en el bar! ¡Es diferente! ¡Vamos allá afuera! ¡Pero voy a decir una cosa! ¡A que le falta carrera vaqueta también! ¡Ese también! ¡A mi lugar! ¡Yo primero le pedí permiso a este señor delincuente! ¡Ahora le dimos la palabra! ¡Delincuente! ¡Yo soy un... ¡Delincuente, delincuente, delincuente, delincuente! ¡Yo soy honorable! ¡No me vuelves! ¡No me vuelves! ¡Oye! ¡Hala, dale! ¡Hala, dale, dale! ¡Hala, dale! ¡Hala, dale, dale! ¡Hala, dale, dale, dale! ¡Hala, dale, dale, dale! ¡Qué barbaridad! Bueno, discúlpenme, por favor, discúlpenme. Creo que claramente Carlos va del problema. Porque vos te vas, se pelean ellos dos. Dios mío, Carlos, ¿cómo no te vas? Y ahora lo mismo te siguen ¿Sos vos? Pero por favor Bueno, Luis Aníbal, continuamos por favor Es que es fuerte Arturo le está dando una indicación Como una persona Modelado, muy violento Muy agresivo ¿Se pueden referir en otro término? No, no hay ¿Por qué es agresividad? No, es agresividad ¿Sabes qué es lo que pasa Arturo? Bueno, la gente ya está cansada Demasiado se ha abusado De los nueve ministros de la corte Ocho tienen que estar en la cárcel Ocho ¿Por qué no está bajando? Pregunto Uno puede ser que se salve Agar ahí su colillo Pero que no sirve para nada El pediente que se va a su despacho, hombre Creo que se le cuestionó a eso de hace poco En el medio del juicio Después el frete este Sinvergüenza Ladrón Esa es la verdad Pero a Bolivia no le crea a nadie No, yo le quiero a todos Pero lo que pasa es que a los bandidos Bandidos Imagínense la hija de Bajal Que es mi pariente Ahora es senadora ¿Cómo? Un organismo interpares ¿Cómo la hija O sea Estando de presidente O sea De ministro de la corte Financia la campaña A su hija Ilustre desconocida La misma cosa blanco No puede ser Fretes Te voy a contar la historia De este frete Este generado Que tiene que irse O que muera Espera un poco Fretes también Se va un abogado Y le dice Quiero que me cambie Esta resolución Para que vea Cómo de podrido Está la justicia Y le dice No Ya no puedo Ya hice todo No Vas a cambiar ¿Cuánto cuesta esto? Le dice Y le dice Fretes Ojalá que duerma En el baño Y fuera Lejos Y en lo que no duerma En su casa Que la patrona Esté escuchando Bandido Delincuente Sale y le dice Yo ya no necesito plata Demasiado plata Tengo Y qué es lo que quiere Julana De tal Y tuvo que ir A pagar Ese abogado Dos mil quinientos dólares Y así Consiguió ¿Y qué hizo con la chica? Qué sé yo Lo que habrá hecho Con la chica Espera Dos mil quinientos Pero le pagó A una A una No El abogado Le paga a la chica Para que vaya con él Para que vaya con Fretes ¿Y quién es la chica? No puedo decir Porque está muy bien casada En su momento En su momento Seguramente era soltera Pero desde luego Pero hoy está muy bien casada Y yo Soy de las personas Que creo En la regeneración De la gente Y siempre dije Que prefiero Que una puta Sea señora Y que no Una señora Sea puta Al comenzar Dijeron El ministro de la corte Que me demande Que me demande El ministro de la corte Este desgraciado Que gran lavador de dólar Y una gran parte De un banco Más importante De plaza Es él Sabes que Yo nomás digo Aníbal Estás Y respetando La opinión De cada persona Y en este lugar Respetamos La opinión De cada uno Por eso llegamos A 100 Sí, sí Totalmente Te noto nomás Muy nervioso Estoy muy tranquilo Mañana me voy A Estados Unidos Un mes De ahí me voy Un mes a Europa Qué suerte Que no está alterado Verdad Ah, pero con razón Estaba tirando Así la Porque te va Dos meses Vamos a ver Si salí del país ¿Por qué no voy a salir Si no hay ministro Del interior ¿Cómo que no hay? No hay No existe ¿Cómo que no? No existe Inútil Por favor Por favor Él no existe No hay ministro Del interior ¿Qué es el cargo Que vos querés? No Yo a esta altura Del partido Lo único que quiero hoy Cuidar a los nietos Bueno, vos querías el ministro del interior No Sí, pero Lugo me dijo Aunque No Lugo Me dijo Pero yo te voy a decir una cosa Quería, quería No Y hubiese sido Mejor En el 2008 Que todos los votarates Que vinieron después Bueno, pero Lugo te ofreció En su momento No, es que me ofreció Me dijo Ya repetí Siempre Aunque yo no quiera nombrarte Debo nombrarte Ministro del interior Porque el pueblo quiere verte ¿A vos no te parece Luis Anibal Que te estás apresurando Muchos En realidad Nos estamos apresurando Para llegar a la conclusión De que el gobierno actual Que tiene 40 días Es pésimo O es un desastre 100 días ¿No te parece que nos estamos apresurando? No arrancó O sea vos hoy Después de 40 días Ni 50 Ni 50 Polémica en el bar Tiene más capítulos O más programas O más tiempo Que el gobierno de Mario Addo Benítez Sí Entonces Vos hoy Estás anticipando De que el gobierno de Marito De Mario Addo Benítez Presidente de la República Va a ser un fracaso Eso es lo que está diciendo Absolutamente Y van a caer los dos El presidente y el vicepresidente ¿Cómo que van a caer? ¿En qué sentido? Y en cualquier momento O sea que no terminan No terminan los 5 años Yo no creo que los dos terminan ¿Y quién va a hacer? O sea se va O no Si no Si no es el presidente de la República ¿Se va a tener que llamar a nuevas elecciones? Si Pasan los dos años y medio A pesar de que Se violó la constitución Con González Macri González Macri Cuando ocurrió lo del doctor Argaña Y sale Cuba Se tenía que barajar Como ocurrió exactamente en Perú En ese momento Entonces Llamaba a elecciones ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo Los ministros de la corte Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí Legitimaron y le pusieron 4 años y medio A González Macri Y César Él tenía que llamar a elecciones Sí Claro Él no es que No es que el presidente del Congreso Se pasó chupando No se chupó el culo Porque no alcanza Por favor Hay gente Hay criatura Hay gente joven A las criaturas Hay que sacarlo Porque este no es un programa En el bar Nos pueden Estar criaturas Espera un ratito Repirate por favor Me está echando a mí No Hoy ya pasaste largo Este está por casa Y para Antes de comenzar ¿Puedes pedir disculpas? No puedo pedir Espera, espera Hay muchos Muchas criaturas Mucha gente joven ¿Puedes pedir disculpas? Por favor Absolutamente Porque ya pasamos La hora De la hora Las criaturas Tienen que ir a dormir ¿Sabes qué es lo que pasa Arturo? Nos vamos a corregir el Paraguay Con tus maquillajes ¡Eh! Espera un poco ¿Qué maquillaje? ¿Qué maquillaje? Y esto Retapar aquí No, no, no Tenemos que decir A las cosas Por su nombre No, no Tenemos que decir A las cosas Por su nombre Estamos cansados Arturo Como gente tibia Como vos ¡Eh! Espera un ratito Espera, espera Espera, espera La siguiente no le pisa ¡No, no, no, no! ¡Me voy! ¡No, no, no, no! ¡Esta agrediendo! ¡No sé, Eva! ¡No sé! ¡No sé, Eva! ¡No sé, Eva! Arturo ¡No, cuidado! Espera, espera ¡Poné orden acá! Yo lo único que digo Es los términos del ingeniero Numbar No, pero estamos Nosotros venimos a Numbar Para festejar los 100 años Y en Numbar No hay orden 100 programas 100 programas 100 programas 100 años tiene Arturo Así es Vamos a tirar Vamos a tirar ¡Sí! Espera No hay banana ¡No, no! ¡No, no! ¡Escúchame! Arturo Arturo Por favor Por favor Por favor Así era antes En la chopería Roma ¿Te acordás los torneos diversitarios? ¡Shh! 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 ¡Ají! ¡Sí! ¡Ahí es! Así es ¡Buenos! 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 Ya está Ya está Ya está ¿Saben qué? Yo no puedo continuar ¡Uf! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡No, no, no! ¡Vení, vení, vení! ¡Andá, buscará! ¡Mejor que se vaya! ¡Arriba! ¡De llamada, de llamada! ¡Un ratito! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Cagón! ¡Cagón! ¡Volvés, Álvaro! ¡Puta! ¡Parece un cagón, Álvaro! ¡Apruntéis! ¡Ahora primero! ¡Pero por favor! Vos te estás quejando de Luis Aníbal y vos supongo que es Luis Aníbal. ¿Por qué? ¡Pero tratame nadie! Voy a decir una cosa. Si Álvaro se va, yo también me voy. ¡No, no, no! ¿Saben qué? ¿Por qué no se relajan o qué? ¿A qué? Bueno, tranquilízate. Señores, señores. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes? Lo que pasa es que ustedes se van en las pequeñeces. A él de Chile. Exacto. Luis Aníbal Suga acaba de decir que hay un ministro de la Corte Suprema que es accionista a un banco. Así es. ¿Puede un ministro de la Corte Suprema ser accionista a un banco? No. Solamente puede ser docente. ¿Cuánto por ciento tiene? ¿30? Para mí, 30 y es un gran lavador de dólares. Y no es que me interese, no es que me interese lo del abogado de la chica, pero puede anotar acá su... Porque pide. Me pide. Me pide. Perdón. Bueno, vamos a hacer algo porque tengo una pausa, pero... ¿Sabes que quiero hablar contigo, Luis Aníbal? No, porque tengo un material. En realidad tengo un material de Arturo Rubín. A la puta. No, no. Estoy de turno hoy. No, no, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a tirar, vamos a tirar este material. ¿Qué es eso? Pero antes tengo un... Por favor, les pido que me dejen terminar nomás. ¿Por qué? Porque no puedo terminar. Arrojolete. No puedo continuar. Bueno. En fin. Vamos a hacer una cosa. Déjale terminar. Me cago un panico. Me cago un panico. Me cago un panico. Déjale terminar a Álvaro. El conductor es Álvaro. Sí, sí, sí. Eñepi. ¡Hala! ¡Hala! ¡Pero la puta no me dejan hablar, carajo! Bueno, vamos a hacer una cosa. Se habló mucho Luis Aníbal Chup de traer aquí a Paraguay los restos de Alfredo Stroessner. Jamás. Está muy mal. No corresponde. Marito me dijo eso mismo en el... en la época de Concepción. Está soñando este pendejo. ¿Quién dijo? Pero si el general Stroessner... Está. Yuselino Guichet y acá está el general Stroessner. Nadie lo molesta. Dice López que en paz descanse. Y le vamos a traer acá para que se queme la recoleta, lo único que ya tenemos. Mañana está López Padre. No estás de acuerdo entonces. No estoy de acuerdo. Pero Marito está de acuerdo. Pero me dijo a mí. Pero fue el presidente de la República. Yo soy maestronista que vos le voy a traer al general Stroessner. ¿Eso te dijo Marito? Sí, en la expo. Desubicado. Le dije. ¿Eh? Desubicado. Pero qué presidente pendejo de mierda. No, no. Es que se acabó. Es que se acabó. Es que se acabó. Es que se acabó. Vamos a tranquilizarnos. Y sabe que le pido por favor... Pero si Trato de Apúa es presidente del Congreso. Le puedo pedir un favor. Si su señora es director jurídica de Itaipú y le reemplaza un PHD en Harvard. Imagínate. Luis Brewer, PHD en Harvard. Le reemplaza prácticamente una analfabeta. Porque es señora de Trato de Apúa. No, ella es una profesión. Pero bueno. Pero de cuarta, no para ese nivel. Atención. 100 programas de Polémica en el Bar. Estamos en Telefuturo. Estamos en vivo. Yo creo que el último programa de Polémica en el Bar. En los momentos. Se va a cerrar el portal. Deje de terminar. Álvaro. Pues ya papá. Habla pues. Te voy a tener que hablar más. Vaya. Vaya. No, no, no. Sabes lo que voy a hacer. Voy a hacer acá el problema. ¿Sabes qué? Vamos a hacer. Vamos a hacer una cosa. Acá, acá. Acá voy a hacer. No, no, no puedo seguir. Tenemos este material. Adelante con el material, por favor. Sos un atrevidito todavía. Tienes falla de origen. Yo no lo dije a él. No, no, no. Pero lo digo con cariño. Claro. O tu falta de valentía. Shut up. Falta de coraje. Hace falta que me quede. Quedate. No, no, no. Quedate. Quedate. Perdón. Quedate. Quedate. Por favor. ¿Qué dice? Álvaro. ¡Polsa! 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 No, no, no. Yo necesito de repente que me mime. ¿Sabes qué? Te quiero muchísimo. ¿Eh? No, no, no. Te quiero muchísimo. Quiero que sepas que te quiero y te aprecio y te valoro. ¿Puedo sentarte? Por favor. ¿Sabes qué te ves como la mierda? ¿Sabes qué va a decir la gente? No. Que la panza se puede evitar. Esas son las cosas. Usted no se mete. Son las cosas que a mí me calienta. Fíjese. ¿Dónde? Lo único que te voy a decir, Ricky, aprovecha este día, esta noche, este momento. Porque puede ser tu último momento. Vamos a mantener cerrados. Esperando, ¿vos sos candidato también? ¡No! ¡Arrastame la bola! ¡Por favor! Que pido mil disculpas. Bien. Ahí teníamos el material. Momentos de ira de Arturo Máximo Rubín. Bien. Y le preguntaba a Luis Aníbal. Y de acá nomás. Sí. Porque en serio estoy... Vení acá. Vení acá. Vení feo. Vení feo. Vení feo acá. Vení feo. No seas la cuñadilla, amigo. Vos... ¿Sabes lo que pasa? Que hoy salió en el diario Última Hora justamente lo que te estaba preguntando Luis Aníbal. Y... Vos sos estronista. Sí. Vos... A ver un poquito si se le escucha a Luis Aníbal. Vos... A ver un ratito, ¿sí? Porque estamos solucionando un problemita. Ahí ya estamos, ¿sí? Luis Aníbal, vos te declaraste estronista. Sí. ¿Y por qué no estás de acuerdo que traigan los restos de estrones a Paraguay? Porque no es el momento. No es el momento. ¿Y cuándo va a ser el momento, Luis Aníbal? Nunca. Aníbal, Aníbal. Ahí tenés la cámara, ahí está. ¿Pero por qué no es el momento, Luis Aníbal? No, es el momento porque en estos momentos el Paraguay está en otra cosa. Por ejemplo, tenemos que reconstruir, tenemos que solucionar dos millones de hambrientos, tenemos que reorganizar, no hay ruta. Desde que se fue el general Estrón y no se hizo un puente internacional. Y este vin, mi amigo, en quien yo puse todas las fichas, parece Xuxa. ¿Dónde va? Parece Xuxa. ¿Por qué eso? ¿Dónde va? Hay que hacer 100 kilómetros. Sí. Mañana. No sé más de ahí. Pa, pa. 100 kilómetros. Hay que hacer un puente. Sí. Mojífico nos da la plata. Este se comprometió con todo. Oye, cuando un gado me iba a andar a campaña. ¿Y esto, amigo? Sí. Yo puse todas las fichas para que sea vinil. Otro peta. Desde que subió, no se puede hablar más con él. Y la gente me llama. Me llama. Quiero aportar tanto. Quiero. De Estados Unidos vinieron gente. Quiero hablar con él. Me llamó un amigo, el sobrino de González... De... ¿Cómo se llama? De Varga... Varga... Varga Peña. Varga Peña. González. El hijo de Alejandro González. Ah, no. El que... Ya. Bueno, su señora, no sé en qué programa. Le llamo a peta, no atiende. A quien aplaudo. Y pongo... Está actuando bien. Y va a ser una gran gestión. Sigue siendo el mismo humilde. Y mete pata ese. El ministro de la Senat. Confío ciegamente en él. Y en la... En Sandra Quiñones, que es la fiscal general. Pero Luis Aníbal, bota... Vení acá, vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Alvaro. 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 Alvaro, vení acá. Alvaro, vení acá. Alvaro, vení acá. Alvaro, vení acá. La Internacional de Strong. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque no, el momento... ¿Y cuándo es lo que va a ser el momento? Nunca. Al final. Pero, es lógico. O sea, ¿no estás de acuerdo ahora, me decís, no es el momento? Y te pregunto, ¿cuándo va a ser el momento y me decís que nunca? Pero, quizás yo no vea ya eso. Quizás hay demasiadas heridas abiertas todavía. Tiene que ser un tilingo quien intente. ¿Y quién es el Presidente de la República? Aparte. ¿Qué? ¿Quién es el Presidente de la República? O sea, hay heridas que se tienen que cerrar, dijiste. Estamos todos fríos todavía. ¿Y quién es el Presidente de la República hoy? Marito. Alvaro. Sí. Luis Aníbal, Enrique y Arturo. ¿Para qué discutir este tema en la Presidencia, Audo Benítez? Que deje pasar el tiempo y otro Presidente de la República sea el que decida o, en todo caso, que se plantee. Sí. ¿Pero para qué mezclarse? Está muy bien. Porque, quiera sea o no, directa o indirectamente, le van a cargar a Mario Rodríguez. Para ver una relación. Y tiene demasiado muchas cosas encima como para resolverlo. ¿Y quién es el Presidente de la República? Por eso pregunté. ¿Quién es el Presidente de la República? Y por eso, con todo respeto, una humilde sugerencia. Está muy bien. Apartate de este tema y que otros resuelvan en todo caso. Yo estoy mil por ciento de acuerdo hasta que... No, usted, perdón. Estoy mil por ciento de acuerdo. Al pedo del Presidente se va a pegar a un tema que sí más muy sensible para él. Para él, por eso digo. Pero había sido a Carlos de Aníbal cuenta que él luego quería, que él luego le dijo que iba a hacer. No, y puede revivir. Lo pudo haber tratado de, qué sé yo decir en ese momento, porque de entrada entró con taquilla bastante alta. Me dijo, no te plagué, Emma. Él quiere que le aplaude a todas las decisiones absolutamente fuera de lugar. No. Absolutamente. Hay nombramientos, pero que dejan mucho. Si no fuese por los tres Martínez que tuvo Horacio Cártez, para mi caso error, padre y dos hijos en el gabinete interior, defensa y justicia. Ariel es abobado ahora. Por eso. Hubiese sido el mejor... El gabinete de Horacio le hacía 6-0, 6-0 al gabinete de Mario. Acá tengo... Le quiero preguntar... Me tengo que dar la pausa, pero sí. Te escucho. Sí, te escucho. Vos ves bien, ¿verdad? Claro. Y si no veo... Decime sí o no. Decime sí o no. No vaya a decir el nombre. No, de luego. Por favor, te pido. Sí o no. Acá, abajo. Sí, veo. Claro. ¿Y leíste el nombre? Sí. ¿Era? ¿Era? Sí. ¿Por qué no limita a tu casa nomás ya? Están hablando. Che, ¿viste? Sí. No. Ah, bueno, listo. Cierto, dígale. Esto es televisión, dígale. Por lo menos enamorame a mí. Servilleta. No, 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 no. Ah, pero vos querés para vos nomás también. No, 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 no. No, pero que diga para la gente. Estamos en televisión. No, 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 no. Yo me hago, Carlos. No dijiste que había que hablar y decir a qué se refiere Carlos. No, pero... Estamos en televisión. Es otra cosa. Ahí está. Está bien, está bien, está bien. A vos lo que querías que es saber el secreto. No, no, no. Al final la gente tiene que enterarse en televisión. Está bien. En el próximo bloque. Tengo pausa comercial. Breve pausa comercial. Y próximo, en el próximo bloque. No se mueva de Telefuturo. No se mueva de Polémica en el Bar. Estamos en el programa número 100. Festejando los 100 programas de Polémica en el Bar aquí en Telefuturo. Próximo bloque, el episodio. Porque no hablamos todavía con Luis Aníbal, con los compañeros. Bueno, hicimos una pequeña intro del episodio entre senadores de la República, entre Paraguayo Cubas, entre Zacarías Irún y entre Baqueta. Porque Baqueta también estuvo en el episodio de la mañana. Sí. Ok. Así que, próximo bloque, hablamos de esto y de mucho más aquí en Polémica en el Bar Paraguay. Pausa. Estamos de vuelta, de vuelta, señores y señores, aquí en Telefuturo. Estamos en vivo. Ojo con el festejo, el festejo, bueno, hoy, el festejo de los 100 programas de Polémica, que va a continuar este sábado, ¿sí? Con Rubén Rodríguez, con todos los compañeros. Así que el sábado continuamos, continuamos los festejos o con los festejos de casi el primer año de Polémica en el Bar. Así que está invitado Arturo, si querés venir. Con más sábado. Más sábado. ¿Eh? Más sábado. Sí, más sábado, claro. Yo voy a enviar 20 kilos de costillas. Más sábado. Para el sábado. Para el sábado. ¿En serio? Sí. Bueno, nos vaya a que bolear. A la parte. No, 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 te digo nomás, te digo nomás. Bueno, perfecto. Vamos a continuar el festejo. 20 kilos de costillas es la mejor costilla del Paraguay. Mañana. Ya mañana va a asegurar. Pero ¿cuál es el que viene? Mañana luego porque es sábado feriado. Claro, por eso. Claro, claro. Bueno, ya está. Vamos a esperar, ¿sí? Acá el lugar está abierto temprano. Vamos a esperar. Es más, ¿sabes qué? Podemos buscar si querés. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Habíamos hablado el episodio. Bueno, bueno, bueno. Eh... Reños en vago, la sescaña, ñeca, mamá, chamín. Ah, bueno, 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 bueno. Sí. Todos... ...hablaron del episodio en plena Cámara de Senadores. Sí. Entre Paraguayo Cuba, Vaqueta y Zacarías Irú. ¿Qué opinión tenías al respecto? Una vergüenza. Pero, después de una serena reflexión, Paraguayo Cuba tenía razón en defender lo que defendía. Quizás no era la forma. Pero aún así, hasta dentro del Congreso Nacional, todavía se podía digerir. Pero ir a un programa de televisión y entre colega encajarle un cintarazo, ahí yo ya no le acompaño a Paraguayo. Conte que yo le voté a Paraguayo Cuba. Ah, mira. Sí. Le voté por el hecho de haber ido a cagar en el despacho de UGES y encajarle un cintarazo. Porque eso es un sentimiento, República. Porque de todo parte de la justicia. Si no hay justicia, no hay caso. Y yo estaba ese día con varios candidatos a presidente como Efraín, parlamentarios, diputados. Pero nosotros no nos esperábamos semejante cuestión de lo que ocurrió en Ciudad del Este. Salimos corriendo, asustados. Claro. Lo que pasa es que... Pero la gente... Ah, ¿por qué? No hay justicia. Claro. No hay justicia. Se está hablando más del episodio. Eso es lo grave. O sea, de la denuncia que hace Paraguayo Cuba, la gente no está hablando. No, yo te cuento. Yo no entendía, pero recién recibí un... Eso que se graba, un audio, pero así con la persona... Video, video. Video de Suiza. Donde me explican qué es lo que hizo Paraguayo Cuba. De Suiza. De Suiza ya me enviaron. Claro, de allá le están... Claro, sí, está bien. Alguien de allá le envió y le dijo... Exactamente. Esto es lo que hizo Paraguayo Cuba. Es correctísimo. Si no fuese por Paraguayo Cuba, se iba a cocinar como siempre entre Calé, Baqueta y otro. Porque el cuervo el peligro. Y el cuervo no apareció. Apareció Baqueta y apareció... ¿Quién es el cuervo? ¿Quién es el cuervo? ¿Quién es el cuervo? Y uno sabe quién es el cuervo. En este programa dije... Calé. Calé. Ese tiene buen estómago. El cuervo era el que estaba ahí. Quiero ver otras personas presas. Tenemos que ver. ¿Por qué? Revuelvo a repetir. Ahora se le imputa a tres. Desde mañana. Se abre la carpeta. Todavía no se le imputa. Se abre la carpeta. ¿Y por qué? ¿Cuándo es lo que se va a investigarle a Enzo Cardoso, que robó 40 millones de dólares, plata de campesinos? Está investigado ya en teoría. En teoría. Ya le empezaron a investigar. Pero, ¿y dónde estaba? ¿Dónde estaba Enzo Cardoso? Imagínate hasta dónde van nuestras caraduras o nuestra estupidez, que es lo mismo. Enzo Cardoso, sus pares del Senado, lo enviaron al consejo de la magistratura para elegir jueces. ¿Qué le investiga a él? Por supuesto. ¿A quién le pone en la terna para fiscal general? ¿A quién? A la fiscala de él. O sea, le dio la bendición. Pero hubo dos fiscales en la terna. Sí, y una de ellas. Una es. Que no, es Sandra. Claro, porque ella fue Victoria Acuña. Y Victoria Acuña. Sí. ¿Y quién le eligió? Cardoso. Entre huelles no hay jornada. Volviendo al tema de Paraguayo-Cubas. Sí. Paraguayo defendió una causa justa y noble, pero no es la forma. Es un motivo, porque se está hablando mucho de la posible suspensión del mismo... No se le va a suspender, no van a tener huevos. No tiene votos. No van a tener huevos. ¿Quiénes fueron los que firmaron? Eso, firmó... Y siempre lo mismo. Firmó Monge, firmó... Monge, que le pegó una vida a un diputado. Y sí. Que también hubo un episodio parecido. Monge le dijo, Monge, si vamos a ir por la ley, tendría que estar en la cárcel. ¿Cuánto va acá? ¿Piruajé? ¿No cojo Upama? Sí, pero nos vamos a quedar, Luis Aníbal. No sé, vamos a tener que votar otra vez. ¿Y vamos a votar otra vez? ¿Vamos a votar otra vez? No, pero es que es simpático, porque Juan Daniel Monge hace el pedido hoy en contra de Paraguayo con la suspensión. Sí. Y hubiese dejado que haga otro. Pero él se reventó a patada un día a Mosquete con Luis Villamayor. Sí. Y con un funcionario de la Cámara. Pero ese fue Mosquete. Ese fue Mosquete en serio. ¿Este no fue Mosquete? Sí, claro, por eso le digo. ¡Ah, para, para! Una discusión, una discusión donde se para el senador de Paraguayo Cuba. Que tampoco está bien, quizás. Y estaba Zacarías Irún como presidente de esa comisión. Y después también con... No, pero no llegó a los golpes. Con Paqueta. O sea, no se llegó a los golpes, pero sí después, después de ese episodio, y recuerdo que esa tarde le hacemos una nota en Radio Monumental a Paraguayo Cuba. A Paraguayo Cuba dice, le voy a encontrar la calle. En algún momento le voy a encontrar la calle y le voy a cagar la patada. O sea, literalmente fue lo que dijo Paraguayo Cuba. Ahora la... Se encuentra en Noticias Paraguay. Ya sé. Ese día. Ese mismo día. Porque él también en una manifestación a la señora de Paraguayo Cuba le encajaron un balazo también. Pero en honor a la... Pero tampoco... En términos formales, el pedido de suspensión no incluye lo ocurrido anoche. No, no, no. A él se le quiere sancionar por lo ocurrido a la mañana. Claro, porque tiene que ver con el ámbito. Sí, exacto. Recurso I. Entonces no hubo golpes, digamos. Recurso I. Exacto. No va a pasar nada. Quédense tranquilos. No, yo tampoco creo que no pase nada. No. Bueno, ahora sí va a pasar. Ahora va a pasar porque llegó el momento crucial de esta noche. Paren la rotativa porque tenemos que hablar de... ¿De qué? Preservativos Pantera. ¡Arturo! ¡Qué grande Pantera! Miren, por favor. Ahí está Yaquita. Con la variedad, Dios mío. ¿Sabías que con Pantera podés disfrutar del placer asegurado? En la variedad está el gusto clásico y retardante. Estriado, banana y tutti frutti. Frutilla y chocolate. Ahí estamos. Tené placer seguro, Arturo. Ponete Pantera y disfrutá la noche entera. ¡Arturo! ¡Qué grande, qué grande, qué grande! ¿Qué pasó? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Yo te dije que te iba a pintar. En el sillón de Carlos te escondiste, guau. Y te pintaré. ¡Negame por favor! ¡Negame por favor! Me quiere dar un honorable sincarazo. ¡Negame! ¡No! ¡No! Te botó, te botó. Si hay una cantidad de analfabetos funcionales que andan por ahí. Y esa carrera bajeta, ¿sabes qué es lo que va a decir? ¡Todo queriendo hacerlo! ¡Venga, venga! Bueno, está bien. ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¿Y usted quién es? No, no, no. Retírese de acá. ¿Por qué? Porque a mí era mi turno. ¿Dónde se fue esa infección? Le voy a agarrar y le voy a pintar. Bueno, bueno, bueno. Vaya, por favor. Después hablamos para Guayo. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Hace muchísimo tiempo que me quieren sorprender por 60 días. ¡Por 60 días me quieren sorprender! ¡Vamos a ver ahora! Y en la calle le voy a encontrar y le voy a estar allá. ¡Y yo! ¡Estoy dando una... ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Para rayos, para rayos! ¡Dios mío! Álvaro. Sí. Antes de que termine el programa, el ingeniero tiene que disculparse con Arturo, quedó muy molesto por lo que le dijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le trató de tibio. Yo le dije que cuide los modales nomás. O sea, no, te dijo... Sos tibio. Maquillador, te dijo. Maquillador. Maquillador. Tibio, tibio, tibio. Por culpa de eso, el país está así. ¿Y eso? Porque vos supuestamente maquillé la información, te digo, ¿cómo le vas a decir eso? Pasando a otra cosa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Oicote y repartija general. Este departamento es para el senador Gulano de Tal. Este departamento es para el senador Gulano de Tal. Estamos en las viejas prácticas. ¿Con cada departamento pobreza nomás? Sí, y yo le dije a una senadora hace dos o tres días. Senadora, por favor, por lo menos en la parte de salud y en la parte de educación. Ñambol que mida la color y vamos a estar bajo la bandera tricolor. Y vamos a respetar a cada gobernador en su departamento. No vamos a volver a hacer las viejas prácticas. El error de Horacio Carte, por ejemplo, no hay que repetir, va a pilar. Y porque el gobernador Silva, representante del poder ejecutivo liberal, no le invita al acto oficial. Eso está mal. Nosotros, cada vez que yo voy a Concepción con una autoridad, primero me voy a la gobernación. Si bien es cierto, porque tenemos que respetar a la autoridad departamental electa. O si no, ¿para qué elegimos? Vamos a volver nomás las delegaciones de gobierno y que nombre al presidente. Tenemos que llevar a institucionalizar al Paraguay. Y todos... A Horacio no le permitieron eso. Perdón. A Horacio Carte no le permitieron. ¿Qué? Quise hacer una selección y terminó con colorados. Horacio Carte quiso hacer un gobierno no partidario. Pero en esto... O de verdad o de mentira. No sé. No sé en qué momento le habrá agarrado porque él manejó, no sé, él la manejó alcoholizado en todo tiempo. Y no sé si manejó él. No, ya era Iboiño. Caso de trabajo, ahora es la Iboiño. Bueno, tengo pocos minutos porque tenemos pausas, después tenemos el ping-pong de nuevo con Luis Aníbal Schubert también. Hablando de cruce nomás, ¿verdad? Lo de Paraguayocuba con Maqueta, con Zacarías Irún, que lo habías dicho... Luis Aníbal con Arturo. Con Luis Aníbal con Arturo. A la puta que rompé la bomba. Pero nosotros somos... Nosotros somos amigos desde el 65. Y yo veía los primeros fútbol de primera mediante él. Muy bien. Muy bien. O sea, le masacraste y ahora le están mirando... No, no, no. No sea así. Cuando eso... Tenemos demasiada amistad como para decir la verdad. Cuando eso... Y en estos momentos yo lo he visto un poco tibi. Ah, bueno. Lo necesito... Pero eran tus términos, Aníbal para la gente. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Tengo pausa, por favor. Otra vez. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Como se le abiertan, ya lo necesitan. Bueno, tengo que ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Ya, antes dale. Vale. Bueno, vamos, vamos. Vamos siempre. 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 De vuelta, de vuelta. Sábado, recuerden. El sábado va a caer en Luyanidad Chup. Ya está eso confirmado. El sábado vamos a continuar con los festejos De los 100 programas de Polémica en el Bar A las 8 de la noche, a las 20 horas Aquí siempre por Telefuturo Y aparte de eso, el sábado Con todo este tema del festejo Tenemos más materiales Para compartir Con la gran audiencia de Polémica en el Bar Tenemos muchísimo material Para seguir compartiendo con todos ustedes Este sábado, de nuevo, recuerden A las 8 de la noche, aquí por Telefuturo ¿Ok? A ver, un poquito, muchas gracias Y también, bueno, felicitar Felicitar a todos los compañeros Porque hay muchísima gente Trabajando, mucha gente del otro lado Trabajando para que esto Sea realmente un éxito En la televisión paraguaya, así que fuerte el aplauso Para ustedes también del otro lado A todos los compañeros Que hacen posible Polémica en el Bar ¿Estamos? Bueno, tenemos rápidamente Por favor, tenemos el ping pong El ping pong, así, pues ya sabés Que se trata todo esto Yo soy en la casa Un cualificativo, un cualificativo Un cualificativo, por favor Para Oscar González Daer Un amigo Mi amigo ¿Este amigo? ¿Tú te habías preguntado eso? ¿Te habías preguntado? Ya me he preguntado No, 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 pero recién Hoy No, no, en el programa anterior Sí, pero hoy hablamos de Oscar González Daer No dijiste eso No, pero yo no No hablamos de Oscar González Daer Conmigo Hablaste antes cuando Antes que yo llegue Sí, pero dijimos Dijimos hoy ¿Quién se iba a imaginar Que Oscar González Daer Una persona tan poderosa Con tanto poderoso Perfecto, no hiciste una pregunta Es mi amigo Yo no le voy a negar ¿Este amigo? Es mi amigo ¿Zacarías Irún? ¿Delincuente? ¿A quién? Ahí medio que O sea Lo mismo que paraguayo Porque paraguayo Cuba Le dijo delincuente también Está bien Entonces afirma Y va a ser investigadora ¿Quién? ¿Y Zacarías Irún? Tiene que ir Él, su señora Su hermano Su cuñada Todos a la cárcel Y su hijo por pasaporte diplomático Y quien firmó también ¿Paraguayo Cuba? Hay un antes y un después Pero un calificativo Así para paraguayo Cuba Será hasta el próximo sábado No, no, pero no Tengo Porque hay un antes y un después Una palabra Para paraguayo Cuba No tengo calificativo en esto Pero le dijo Marco Un antes y un después Estoy choqueado Está choqueado Qué difícil que te quedes Estoy choqueado Está de lado Con respecto a su conducta Bueno Por último Stroessner Ya que se habló también de eso hoy Sí Fue mi jefe Tu jefe Sí Fuerte el aplauso por favor Sí para Luis Aníbal Sur Con nosotros Hoy aquí en Polémica en el bar Señores Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Felicitaciones Enrique Vábalo Igualmente Felicitaciones Felicidades 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 Noticias Felicidades No, no, no No, no Peñeča Peñeča Mala Váya ¡Luego a la tigra! Sí ¿Entra vez Adiós ¡No! 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 ¡No. ¡Qué mal! ¡No!